Yo 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 Welcome Cartaquena y esto es irrealce Estamos con el manate el Gato Arce Esta pegado en las redes sociales El líder en Instagram y en la chat Este es el líder Tiene más fun en mi life que esta más rosilla En Colombia perdida en su corazón se previve Eje ese video lo sube para Youtube Gato de Ale tiene cuerpo como Tom Cruise Gato de Ale tiene cuerpo como Tom Cruise Gato de Ale Gato de Ale Yo te canto porque tu eres siempre serio Con la fiesta que parece como un multimillonario Bueno creo que ya les quedo claro Que en este programa estamos manejando un presupuesto alto Ya tenemos jingle de entrada Lo hicieron grandes raperos que hay en el mundo Indudablemente Esto simplemente es para el inicio porque Así comienza como ustedes lo vieron Con jingle incluido Ya con coro y todo el rollo El show del Gato Que esta pasando con el jugador Suramericano Que esta pasando con esas estrellas Que hemos tenido por todo el mundo En todas las ligas del planeta Pero cuando llegan los momentos primordiales Los momentos de definir Se esconden un poco Y es real Para que no vamos a mentir Dos mundiales seguidos Uno Francia Otro Alemania Entonces ¿Qué es lo que esta sucediendo? Llegan los momentos de Finales importantes en el mundo Y el jugador latino En especial el jugador suramericano Escondido Nosotros también los colombianos No estamos aparte de esa situación Pero ¿Qué sucede realmente Con nuestras figuras mundiales Que comienzan muchos a llamarlos Pechifríos? Algo que no comparto Pero de que se esconden Se esconden Es un tema Muy interesante Con respecto a esos jugadores Suramericanos Que no están siendo Incluyentes En el fútbol europeo En los torneos europeos Mucho pasa también Por Los proyectos donde llegan De pronto Muchos de ellos No van a Equipos donde Están Con la necesidad De pelear Championly O Todos los torneos Que se juegan A nivel internacional En Europa Y el otro tema Es La intensidad Del juego Con la que Se esta jugando En el mundo Digamos que Europa Estar priorizando También esa parte Y después Yo creo que La capacidad Del talento Del jugador Suramericano Es indiscutible Pero en este momento Digamos que Messi Es el no jugador Del mundo Pero después de ahí Hay que empezar A mirar Que otro jugador Puede trascender Ser influyente Como Messi En el Barcelona Y que Ese jugador Suramericano Uno trasciende En un Barcelona En un Real Madrid O en un Bayern Múniz Entonces Yo creo que Pasa mucho Por esa parte Del talento De la capacidad Del carácter Porque Nosotros tenemos Mucho talento Pero necesitamos De ese carácter Y de esa posibilidad De llegar a equipos Donde también Tengan Otros jugadores Que te ayuden A ser figura A ser influyente A ser el capo De cada institución De cada equipo Entonces Entonces Porque yo creo que Nosotros tenemos Mucho talento En Sudamérica Y ellos tienen Otras cosas Que son los complementos Para generar Todo ese talento Que tenemos nosotros Hay una situación Que de pronto Puede parecer Para algunos Ilógica Pero también para otros Puede llamar La atención Y no solamente Es Los momentos de gloria Alzar las copas Sentirse con esa medalla Puesta en el pecho Marcar la historia Sino que también Hay jugadores Que a los 18 19 años Se van para Europa Comienzan a recibir Mucho billete Mucho dinero Y en el fondo Que les va a importar Si al final Una vez terminada Esa final No levantaron La copa No ganaron Al otro día Igual valen 200 millones de euros 100 millones de euros Tienen sueldos Astronómicos Impresionantes Y esto no va A rebajar en nada A ninguno le pagan Por una escala De acuerdo a las victorias Que entregan Entonces realmente Puede ser un detalle El dinero Por encima De levantar títulos Mira Hay de todo un poco Comodidad Pensar primero En el porcillo También Un aspecto mental También Porque no todos Los aspectos mentales Son fuertes Hay jugadores Que llegan a la zona De confort Se ha hablado mucho Del tema de James Rodríguez Creo que James Ha tenido una zona De confort Quizá también Aspiraciones A veces A veces nos creemos Los campeones También es cierto Pero si tenemos talento A nivel individual Tenemos mucho talento Yo diría Que la falta De Las ganas De madurar Profesionalmente Están a veces Secundaria Al factor económico Y el factor económico En un país como Colombia Pues prima De manera determinante Yo creo que ese es Factor importante Hoy Para que digamos Que el futbolista Colombiano hoy Pues no se consolide Como el mejor del mundo Casos de excelentes jugadores Falcao James Cuadrado Pero no están en la barbita Como mejores del mundo Si para nosotros Son grandes jugadores Pero si juega un papel vital El factor económico Ahora Hay jugadores profesionales Por ejemplo Falcao Es un profesional Tiene la suerte De haber tenido Juntado en las dos escenas El tema económico Y el tema profesional Pero si Indudablemente Un factor determinante Es que el económico Está primando Por encima De la parte profesional Y las ganas de superarse En la parte profesional Saludos para vos Ahora Como comenzamos a cambiar No la mentalidad Del jugador suramericano Porque si me voy a quedar Con lo que realizó Alguna vez Ronaldinho Ronaldo Por mencionar Los antiguos Cualquier cantidad De jugadores Que de pronto Uno dirá Pero a ver Son figuras estelares Estos ya Rebosaron El nivel del fútbol Pero lo rebosaron Porque No solamente tenían categoría Sino que además Se llenaban En el instante De una final Los colombianos No somos así Cuando hablamos De varios de ellos De varios que Pudieron haber logrado Grandes triunfos En finales Arrugamos ¿Qué falta En la mentalidad Del colombiano Para que comencemos A ganar A ser protagonistas A ser líderes En diferentes clubes En el mundo Porque Lo hemos sido Pero En la historia 70 años del mundo Volvió a decir ¡Ay que Colombia! Pero ¿Cuántos han sido Jugadores trascendentales En diferentes Equipos grandes Del mundo? La lista es corta Bueno Lo personal Creo que No es que arruguen Los jugadores Sudamericanos Porque Si hay que entender Que Hay que ser consciente Que los últimos partidos No rindieron Más Estamos hablando De los jugadores Como puede ser Messi Neymar Que son para mí Los dos jugadores Que están Top En Sudamérica Y los demás vienen Por debajo Un escalón por debajo En los últimos partidos Han encontrado Justo También Un Bayern Donde realmente Los anuló Donde para mí El Bayern Hoy está Lejos Por encima Un escalón De todos los equipos Donde No solamente Tiene buenas individualidades Sino que juega bien En equipo Que eso es lo que hoy No tiene el Barcelona Lo que hoy no tiene El Real Madrid Lo que hoy no tiene De repente Otros equipos En Europa Que puedan marcar la diferencia Sino que Que tienen grandes jugadores Todos esos equipos Pero no marcan la diferencia Como equipo Sino que pueden marcar la diferencia Algunos jugadores En algunos partidos Porque son diferentes Pero en equipo Hoy el Bayern Está por encima de todo Tiene buenos jugadores Juega bien En toda la línea Saben a lo que juegan Te presionan No te dejan jugar Es impresionante Entonces yo creo que Que más que nada En lo personal No es que los jugadores Subamericanos arruguen Sino que al contrario Que Yo tengo el concepto Del jugador Subamericano Es el que le pone más huevo Que ninguno Pero Encuentran equipos superiores Y ahí sí que no hay nada que hacer Llegó el momento a propósito De fútbol internacional De que comencemos a tocar ¿Cómo se mueven Los jugadores De talla mundial En los diferentes clubes del mundo? Terminó la Champions ¿Y cómo quedó esto? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes llegan? ¿Cómo se mueve la bolsa De jugadores en el mundo? Y esto lo maneja Juanita Fresquero Fichajes gato Yo creería que nos quedaríamos Toda la noche Hablando de los fichajes Pero tengo dos equipos Importantísimos El primero es el Barcelona Y el segundo el Bayern Múnich Por ser el campeón de Europa Pero hablamos del equipo catalán El Barcelona Porque actualmente Es una papa caliente ¿Ustedes sabían lo que le pasó Luis Suárez en esta semana? El pistolero Según medios catalanes importantes Tuvo una conversación Con el técnico Con el nuevo técnico Del equipo blaugrana Con Ronald Koeman Y Ronald Koeman dijo No quiero contar con Luis Suárez Para la próxima temporada Y empieza a buscar nuevo equipo Y el pistolero Semanas antes Ya había dicho Que aunque fuera de suplente Iba a luchar Para que el Barcelona Saliera de ese estanque Donde está metido Pero con esto Que le pasa al Barcelona No sería una opción Para que Messi Saliera del mismo equipo En otra reunión Que también tenía Con el técnico catalán Él anunció Que se sentía Más afuera Que dentro del club Y varios equipos Como lo es el caso Del Inter Como lo es el caso Del Manchester City Y como lo fue el caso Del Paris Saint Germain Porque el técnico Tuchel Dijo que quería a Messi Que era muy bienvenido En el equipo Pues podría salir Del argentino El astro argentino Del Barcelona Pero ¿Cuáles serían entonces Los fichajes para el equipo? Porque perder a Messi ¿Qué podría traer Ronald Koeman? Y se habla de que quiere A Virgil van Dijk El central del Liverpool Talentosísimo Que el año pasado Había sido candidato A ser el ganador Al Balón de Oro También hablamos de Donny van de Vic El mediocampista El Ajax Que maneja un perfil Bastante bajo Pero es un futbolista Muy talentoso También lo pretendía El Real Madrid En temporadas pasadas Pero ahora Esperemos si con la llegada El nuevo técnico Podrán contratar A Van de Vic Tenemos también A Eric García El central Actualmente El Manchester City Que no ha tenido Muchos minutos Pero que es español Que es de la cantera española Y podría viajar Al Barcelona A reforzar Por lo menos La saga central Y se habla De dos delanteros De Memphis Depay Que es holandés Y se habla De Lautaro Martínez Nuevamente El argentino Jugador del Inter Y Memphis Depay De Lyon Dos futbolistas Uno que es más goleador Que el otro Pero veremos Si Memphis Siendo holandés Reforzaría La plantilla El Barcelona Esperemos a ver Porque los fichajes Están muy calientes Y una cosa es querer Y otra cosa es hacer Veremos cuánto dinero Está dispuesto A gastar el Barcelona En reforzar su plantilla Y hablamos del Bayern Múnich Porque sale campeón Con una gran plantilla Pero varios de sus futbolistas Tendrán que irse del club Porque finalizan contrato Hablamos primero De David Alaba El lateral izquierdo Que finaliza el contrato En el 2021 Al igual que Jerome Boateng Veremos Si el Bayern Múnich Les renueva contrato O dejan salir A los futbolistas A otro equipo También hablamos Del mediocampista Thiago Alcántara Que fue fundamental Para la victoria Del Bayern Múnich Para el triunfo Para el triplete Para las copas Para las ligas Para todo Fue importante Thiago Alcántara Pero no continuaría En el club Y a lo mejor Irá a jugar Al Liverpool Al equipo De Jurgen Klopp ¿Cambiará la camiseta roja? Por la roja Claramente Pero en otra liga La Premier League Según medios importantes También dicen Que es la más competitiva De Europa Después hablamos De Filipe Coutinho Que volvería Al Barcelona Porque finaliza Su contrato Como jugador De préstamo Ya que el Bayern No quiso usar La opción de compra Volvería al Barcelona A reforzar la plantilla E Ivan Perisic Que todavía Pertenece Al Inter Que tendrá Que volver Al equipo De Conte A reforzar Ese proyecto También es dudoso De que Conte Continúe en el Inter Pero eso lo haremos Más adelante En otros capítulos Aquí en el Show del Gato Pero Ivan Perisic Volverá a Italia Dejará el Bayern Munich Y veremos El Bayern con quien Se refuerza Porque en esta temporada Ya trajeron Al Eroizane Y con ello Hay los fichajes Para que vean Que son muchos Pero queremos continuar Con el Show del Gato Con declaraciones de Maradona Con túneles Bueno, sigue Más contenido Aquí en el Show del Gato ¿Sabían que Maradona Le dijo a Florentino Que tenía que comprar a MVP? Y Florentino Uy, a mí Soy yo lejón, ¿no? Y si así Tremendo Y ese Mbappé Que para mí Es la revelación ¿Te parece el nuevo El que puede? El que puede El que puede superar A muchos Y en Madrid no puedo fichar ¿Y por qué no lo fichó? Pero Yo le digo a Florentino Fincha Mbappé ¿Se lo dijiste? Pero se lo deje ¿Dónde? Cuando Cuando nos vimos en En la FIFA En la FIFA Sí Fincha Mbappé Me dijo Y pero Pero sabes Que tengo a Ronaldo Que tengo este Fincha Mbappé ¿Qué importa? En el show del Gato ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! Y así como comenzamos Terminamos el show del Gato El Big Box ¡Oh! Ya tengo Soy el primer Youtuber Nuevecito de esta vaina Que ya tiene canción Y se la hacen Los raperos Internacionality Nos vemos próximamente En el show del Gato Nos vemos en el show del Gato ¡Vámonos! Por el Gato Por el Gato Por el Gato En el show del Gato De con el maniaste El que tiene fin La mansión y muy bonita Oye, yo sigo Un animal Usted lo sabía De Pablo Escobar Usted lo sabía De Pablo Escobar Usted lo dijo Un animal En el show del Gato Y es Youtuber Sigue improvisando Y tenemos las actitudes Mira la cara de un club Para el 3D Vámonos 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 El Gato Anda con su Vámonos Vámonos Vámonos